El dragón chino ha aterrizado en Madrid en una escala política y también económica antes de volar a la cumbre del G8 en Buenos Aires. La visita de Xi Jinping es la primera oficial de un presidente chino a España en 13 años y la oportunidad para el mandatario de buscar un socio y aliado partidario del multilateralismo en su guerra comercial contra el proteccionismo estadounidense. La visita va a propiciar la firma de varios convenios entre España y China, entre ellos uno agrícola y otro para evitar la doble imposición y con ello la evasión fiscal. Xi también quiere involucrar a empresas españolas en su multimillonario proyecto de infraestructuras y comunicaciones de las nuevas rutas de la seda. Su primera actividad oficial fue una reunión con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, seguida de una cena en la que también estuvieron la reina Leticia y la esposa del mandatario Penlin Juan. Este miércoles visita el Senado y el Ayuntamiento de Madrid. También se reúne en Moncloa con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El acuerdo agrícola, tal vez el más simbólico, va a favorecer las exportaciones al gigante asiático de uva de mesa y de productos porcinos, incluidos jamón con hueso, paleta, lomos, alchichón o chorizo, cuya entrada en el enorme mercado chino aún sufría restricciones.